Tantoyuca, te ve todas las voces, en esta ocasión vamos a platicar un poquito aquí con el amigo este... Ernesto Santos Bueno, este, creo que está muy ocupado y si ustedes se dan cuenta lo que está haciendo es algo que, pues está castigadito aquí, quédate en casa y... Ajá ¿Sí? Ajá Bueno Bueno, y ya Ajá, y este, queremos saber este... Allá en Iscanielco, allá en casita, allá en... o sea, estamos en casita, digo Y qué es lo que más, este, se valora en estos tiempos del coronavirus Ahorita nos hacen, se quedan todos en casa Ajá Por el virus Ajá Y yo, nada más Del trabajo a la casa Ajá Échale, échale No, nada más Pues mira, este, qué bien que está, este, pues ahora sí obedeciendo las instrucciones del gobierno que, pues nos pide que nos quedemos en casa Y yo creo que es para nuestro bien y la familia Y porque, pues este, esta pandemia, pues afecta al mundo, no solamente es Iscanielco O Santoyuca, no, no, sino afecta a todos Afecta a todos Afecta a todos ¿De trabajo cómo andamos? Ahí, dos, tres Afecta a todos Afecta a todos Afecta a todos Un poquito más fuerte Estar en casa Casa Y, este, eh, ¿me puede repetir su nombre? Ignacio Sánchez Ignacio Allá en Iscanielco En Iscanielco En Iscanielco donde estamos Hay que quedarnos en casa Ahorita con lo de la pandemia que tenemos Y hay que, este, seguir echándole ganas a la chamba ¿Y qué le dicen los que están en Monterrey, en Estados Unidos, de, de, de esto? Que vengan o que no vengan No, pues que no vengan Que se queden en casa Hay que, hay que cuidarnos todos Muy bien, entonces, este, bueno Este, yo creo que esto es un consejo Es una, también, es una manera de, de dar ese afecto Diciéndole que quedes en casa Para que, este, no, no, este O no nos contagiemos de, 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 de este virus Tan malo que ha surgido Creo que, pues en esta tarde No sé, algo más que agregar, este, ¿tu nombre? Antonio Avilés Antonio Avilés En sí, ¿en qué te dediques tú, así, ahorita? ¿Cómo ves el trabajo y todo eso? Pues ahorita el trabajo, pues es Está escaso y Hay que permanecer en casa, ¿no? Como dicen las autoridades Este, de salud Están, pues guardados un poco Ahorita esperando Para que den las fechas exactas Para poder Levantar la La pandemia Para salir a trabajar Y Sí, o sea, tenemos que tener Estar muy atentos Y obedecer, sobre todo A las autoridades sanitarias Que usted se refirió, ¿verdad? Ahí tenemos a Al doctor Hugo Este, López-Gatell Al subsecretario Como subsecretario de salud Está el director Que es Alcocer Este, creo que el presidente De la república Ha sido muy claro Y muy reiterativo En cuanto a Cómo debemos cuidarnos Y sobre todo Quedándonos en casa Y solamente salir Por una emergencia Una necesidad Bueno, este ¿Algo más? Un saludo a todos De la página Y esperemos que Se sigan inscribiendo Y agarre like A esta página De acá de Tantoyuca TV Ok, muy bien Y muchas gracias Aquí el joven también Este, acá También está Pues aburrido ya A lo mejor Ya quiere ir a la playa Y todo eso ¿Usted como joven así Ya había visto Una pandemia así? ¿Tu nombre es, Pilar? Mi nombre es Jexan Jacía Dáviles Sánchez Soy originario Discanelco Y pues igual Les recomiendo Que se queden en casa Y la pandemia Pues la verdad No había visto Algo como tal Salvo en los libros De texto O no sé En algún video Que se hayan topado Pero nada más Hasta ahí Muy bien La verdad Este, pues estás Jovencito, ¿verdad? Y ya estás viendo Una de las calamidades De la vida ¿Y qué es lo que tenemos Que ser? Obedientes a las autoridades Y no, este Menospreciar Ninguna instrucción De gobierno Pues sí Hasta ahorita Pues solamente les digo Pues permanezca en casa No salgan por ningún motivo Que no sea sumamente esencial Obedezcan a lo que se le dice Se dicen, este Nos dice el licenciado López-Gatell Ajá Y a lo que nos dice Nuestro presidente Y nada más Y yo sé que muchos Quisieron irse a la playa O a algún otro lugar Pero pues es mejor Quedarse en casa Si te cuidas tú Me cuidas a mí Yo te cuido a ti Él no saliendo Y manteniéndolos A una distancia Pues segura Sí Muy bien Estamos a esa distancia A la sana distancia Tú como joven Como estudiante Este ¿Qué le dices a tus amigos Que están por allá En diferentes partes? Bueno A todos mis amigos Aquellos que conocí En otros lados Les digo Que pues no salgan Se mantengan en casa Que yo sé que había Pues ahorita En estos tiempos En este En esta cuarentena Yo sé que muchos Todavía lo toman A que no pasa nada Que hay que salir Pero créanme Es más seguro Estar dentro de casa Y no salir Muy bien Yo creo que eso Ha sido Ahora sí El centro Del llamado Este No hacerle caso Esto no es una cosa Inventada Esto es serio Esto es más serio De lo que se matina Entonces creo que El joven Le atinó Ahí sí le dio Como dicen los expertos Ahí Tocó el meollo Del asunto Pues muy bien Aquel joven Se despide De ustedes Allí desde Escanelco Viene Él A veces Pues la idea De Pues quién no quiere Salir a pasear ¿Verdad? Pero en esta ocasión Ahora sí Quédate en casa Funciona Y está muy bien Ahí sí Bueno Pues hasta luego Y que les vaya bien Suscríbanse al canal Dele a la campanita Ahí Y pues Sigan aquí Con el profesor Mira aquí Pues este Mi nombre es Filiberto Del Ángel Santiago Sí Ahí estamos Muy bien Ya escucharon Las recomendaciones De los amigos Desde Escanelco Estamos grabando Estamos grabando Esto para que ustedes Escuchen Y todos tenemos La misma preocupación Y yo creo Que en esta ocasión Como siempre Su amigo Filiberto Del Ángel Santiago Vamos a seguir Impulsando La verdad Toda la verdad De esta información No vamos a caer No vamos a caer En los juegos De la televisión Tradicional O la radio Por ejemplo Que a veces No están diciendo La verdad Y tenemos varios casos Y no viene al caso Estar citando Estos personajes Entonces creo que Muy bien Su amigo Filiberto Tantoyuca Te de todas las voces Te invito A mi canal Y vamos a seguir adelante Y con mucha buena información Para todas las voces Muchas gracias Y hasta pronto